¿Había una escuela Navi antes de que llegara Jake? ¿Pudimos ver una versión futura de la Tierra y Jake estaría en un viaje raro? Estamos hablando de Avatar de James Cameron, ¿cierto? Si bien este director es un perfeccionista, y más en un mundo tan grande como Pandora, puedes pensar que no tuvo tiempo suficiente para algunas escenas que quedaron eliminadas. Más de 45 minutos de escenas eliminadas se incluyeron en la edición de DVD de escenas extendidas. Aún hay mucho que ver de Avatar, y estos momentos te hacen apreciar cuánto trabajo se dedicó a esto. Este video está brutal, así que quédate para que conozcas algunos de los momentos eliminados de Avatar de James Cameron. Hubo mucho entusiasmo por Avatar cuando se estrenó, y claro, tuvo muchas promociones y marketing. Uno de los intentos de marketing fue un adelanto de los premios Scream Awards, que se convirtió en una escena que no se mostró en el cine, sino en la versión extendida. Antes de que veamos a Jake llegar a Pandora, James Cameron tenía la intención de darnos una construcción del mundo del personaje de Jake y cómo era su versión de la Tierra. Hay una historia de fondo de que Jake perdió las piernas como soldado y ahora se la pasa haciendo trucos de ebrio en los bares. En un bar vemos cómo defiende a una mujer que está a punto de ser abusada, y aunque está en su silla de ruedas, logra derribarlo. Luego lo echan, sobrevive a un golpe en la cabeza con su silla de ruedas y se ríe bajo la lluvia. Aquí es donde unos hombres con trajes se acercan y le preguntan por su hermano gemelo que falleció recientemente, lo que nos lleva al comienzo real de la película. La verdad, esta escena habría funcionado para el personaje de Jake y enfatiza cuán diferente era Pandora a su antiguo hogar. Habría marcado más la creencia de Jake en la justicia, sin importar en qué lío termine. La transición de Jake para ser aceptado en la tribu Navi era más profunda en las escenas eliminadas. En una de esas escenas que ni siquiera se animaron, vemos que Jake y el equipo prestan más atención a la naturaleza que los rodea en Pandora, como las bestias de tormenta, unas criaturas parecidas a unos búfalos. Este enfoque se ve de nuevo cuando, como parte de las pruebas de Jake con la tribu, realiza una cacería grupal en la que participa en una matanza. Esta escena, que se incluyó en la versión extendida, fue un gran momento, pero no tiene tanta importancia como otra escena eliminada que da un desarrollo más sólido de la relación del personaje. En esta escena, a medio animar, Jake se emborracha junto a la tribu en un festival de caza en celebración de su reciente misión. Ahí vemos algo bastante agradable entre Jake, Tsutei, Neytiri y sus padres. Tsutei menciona que la gente del cielo es pequeña, siempre luchando desde lejos en sus máquinas, y nunca pensó que uno de ellos pudiera ser valiente. Pero este momento se interrumpe cuando Neytiri arrastra a Jake a la pista de baile, donde se miran íntimamente. Es una pena que quitaran esta escena, ya que afianza el desarrollo de las relaciones de Jake dentro de la tribu, especialmente con Neytiri. Y ese momento en el que Tsutei admite que pudo haber sido precipitado con Jake, hace que su disgusto por su relación sea aún más poderoso. ¿No lo creen? Al menos estoy muy contento de que esta escena eliminada se haya mostrado en la versión extendida porque es demasiado buena. Grace es un personaje increíblemente cariñoso, y su relación con el Loma Tikaya no está ni cerca de lo que pudimos ver aquí. En estas escenas eliminadas, vemos al equipo de Avatar visitar la vieja escuela de Grace, que ha sido abandonada. Unos agujeros de bala en la pared hacen que Jake se pregunte qué sucedió entre Grace y la tribu, pero es cuando ella está cuidando a Jake en su cuerpo humano que entendemos la tragedia que sucedió. Los Navi estaban muy dispuestos a aprender de Grace y la gente del cielo, pero la hermana mayor de Neytiri estaba enojada con la deforestación, y con un grupo de jóvenes cazadores que atacó a una excavadora, huyeron a la escuela con la esperanza de que Grace los protegiera, pero simplemente los mató a todos. Por eso la escuela fue abandonada y las tensiones alcanzaron su punto más alto. Esta información solidifica la desconfianza de los Matikaya hacia los humanos, además de la relación de Grace con ellos. En la película, está separada de su cuerpo de Avatar y al borde de la muerte, y estas escenas ayudarían a que todo sea mucho más comprensible. Ella era prácticamente la persona más cercana a la tribu antes de que Jake se involucrara. Bueno, puedo entender por qué se cortó esta escena porque, aunque no es algo explícito, está bastante implícito. Si sabes a lo que me refiero. Como sabemos, los Navi tienen esta cola de pelo que les permite conectarse con otras criaturas y sentir lo que sienten. Y claro, si tuvieras algo así, lo usarías para otras cosas, como, no sé, rodar sobre la grama con un alienígena. Cuando Jake y Neytiri van al árbol de las voces, tienen su primer beso, y lo que vemos es una versión íntima de que están realmente juntos. Pero la escena eliminada tiene algo importante. Unen sus colas de pelo para que puedan sentir todo lo que siente el otro. Solo fíjate un poco, cuando hacen esto, mira sus caras. Está claro que es como su versión de las relaciones apasionadas. Quizás los estudios pensaron que era demasiado sugerente para su audiencia, o quizás demasiado extraña. Quizás te guste o quizás no. No estoy aquí para juzgarte por tu historial de navegación, guiño guiño. Norma Spellman es quizás el personaje que más pena me da de su tiempo en pantalla. Es un científico que trabaja muy, muy de cerca con Grace. Y en su llegada a Pandora hay muchas, pero en serio, muchas escenas eliminadas de su personaje y desarrollo. Algunas son bastante divertidas, como cuando se hace llamar a sí mismo un dios viviente cuando entró por primera vez en su avatar. Y cuando lo encuentran probando los resortes de la cámara junto con Trudy. Y finalmente, la escena de su muerte cuando es asesinado por Lyle Wainfleet, que es otro personaje que dejaron de lado. No perdimos una perspectiva diferente de parte del elenco, y estas escenas habrían servido para entender la lealtad de Trudy al grupo y no a la RDA. Volviendo a las pruebas por las que Jake tiene que pasar para ser aceptado en la tribu o Maticaya, una escena eliminada trataba de Jake pasando por una experiencia bastante rara. Por decirlo de una forma, es como el equivalente a tener un viaje propulsado por consumo de drogas. En esta escena eliminada, Jake discute con Norm y Grace sobre el juicio antes de continuar rodeado de otros Navi. Una vez que lo llevan a cabo, vemos los conceptos básicos de lo que se iba a hacer, que era Jake viendo la conexión de toda la energía vital. Lo que hace que vea a través de los ojos de un dragón mientras vuela sobre un paisaje destruido. Se puede decir que sería una gran escena, pero por alguna razón, ya sea por clasificación de edad o que no encajaba con la visión de James Cameron, habría sido algo para que películas como La vida de Pee sintieran bastante celos. En algunos puntos de la película, yendo de un punto a otro, se agrega algo de relleno innecesario. A veces, solo hay que dramatizar el momento para que no quede como fuera de lugar. Dime si piensas qué fue lo que se hizo con esta escena. Cuando Jake y Neytiri regresan a la tribu para advertir que no ataquen a la RDA, Sutei los confronta, lo que da como resultado que Jake y Sutei se enfrenten antes de que Jake y Grace sean sacados a la fuerza por el coronel Miles. En la escena original, donde los dos se dan golpes breves, antes de que Jake diga por qué atacar a la RDA es una mala idea, es solo una versión abreviada de lo que se suponía que iba a pasar. En su lugar, veríamos a Sutei atacando a Jake, pero se dividió y se organizó en un desafío oficial, donde los dos se golpean con esos bastones. Al final, quedó casi lo mismo, pero en mucho menos tiempo. A esta escena ni siquiera se le hizo animación, pero habría mostrado lo mal que estaba Sutei después de la llegada de Jake. Jake no solo se llevó a su amada esposa, sino que murió después de haber tratado de proteger a su pueblo. En esta escena eliminada de los primeros borradores del guión, se suponía que Sutei se enfrentaría al cabo Lyle Wainfleet, y cuando Sutei falla, Lyle le corta el cabello a Sutei. Algo que no solo trae vergüenza a la víctima, sino que también es bastante doloroso. Por esto, cuando Jake y la tribu lo encuentran, Sutei le pide a Jake que tenga la piedad de matarlo. ¡Qué horrible! Esto es diferente de lo que obtuvimos en la película, que fue Sutei superado en números y luego perdona a Jake, dándole sus antiguas responsabilidades antes de morir por las heridas de bala. Creo que lo que obtuvimos fue mucho mejor, porque nos dio un arco agradable del personaje teniendo la aceptación por parte de Sutei, y no solo la trágica caída de un guerrero. El final de Avatar deja algunos cabos sueltos. ¿Por qué a los miembros del programa Avatar se les permitió permanecer en la Tierra cuando Omatikaya no tuvo una interacción significativa con ellos en la película? ¿Y qué pasa con la tribu después? Bueno, hay algunas escenas eliminadas del final que explican estas cosas. En esta, después de la derrota del coronel, varios miembros del programa Avatar entran en su Avatar y toman el control de la base de la RDA durante el caos. En otra escena, vemos a Jake y Neytiri rodeados por unas Navi embarazadas y unos niños jugando en el agua, donde se infiere que Neytiri va a tener un hijo. ¡Qué bonito! La primera escena fue bastante mala, con el Dr. Max Patel rodando antes de entrar al edificio, aunque habría explicado por qué ciertas personas pudieron permanecer en Pandora. No sé ustedes, pero la escena final con una Navi embarazada me pareció un poco extraña. Apenas llegó a la animación, pero aún así con tanto dinero invertido en los trajes de captura de movimiento para Avatar 2 y 3, dudo que cualquier escena que implique estar en el agua natural hubiera sido tan perfecta para que Cameron le diera luz verde. Él es muy estricto. ¡Y ahí lo tienen! La verdad, estas escenas eliminadas solo me dejan más emocionado para explorar Pandora en las próximas secuelas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su escena favorita? Díganos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a The Película para ver más videos como este. Gracias por ver, ¡hasta la próxima!